Hola a todos, soy Angie Paola Rieta Aguas, representante del hermoso departamento de Sucre y los invito a que disfruten del 18º reinado nacional e internacional de la cosecha llanera en el municipio de Granada, Meta. Estaré con ustedes desde el 18 al 21 de agosto. Y que viva nuestro pueblo.